Música Hacemos un concurso de Navidad, ¿vale? Y nos mandan Papá Noel, bueno en este caso Papá Noel es decorado de todos los colegios del Bajaragón, que son un montón. Y luego los periodistas y cámaras y comerciales y todos los que trabajamos allí votamos el que más nos gusta. Hicimos lo que creíamos que era mejor, que era una lluvia de ideas y entonces cada uno, que son cinco alumnos, dijeron una parte del Papá Noel cómo querían ellos hacerla. Pues las botas de purpurina, la barba con algodón, los ojos de estos que son móviles. Cada uno aportó su idea, buscamos el material que teníamos por el cole, lo pusimos encima de la mesa y en varios días, no todo en uno, para que se fuese secando, pues lo iban haciendo. Música Hemos venido aquí con regalos para ellos, para la clase y sobre todo con ganas de que sigan participando un montón, porque la verdad es que en este CRA siempre colaboran con todos los concursos que planteamos para los más pequeños del Bajo Aragón Histórico, que al final son nuestro futuro y deseando nuestros mejores deseos de Navidad para ellos y también que disfruten de los regalos que les hacemos y que los compartan con sus hermanos, con sus amigos y con toda la familia. Participamos siempre, nos lo ofrecéis y nos gusta tanto este como el de los relatos, de cuentos de Navidad. Y nada, pues eso, este año nos ha tocado ganar, muy contentos y muy agradecidos por ello. Música Pues creemos que ha ganado porque es el más bonito. Pues hicimos una lluvia de ideas. El saco lo hicimos con plastilina, con algodón. El guante lo hemos hecho con minuitas. De plastilina. De plastilina. Purpurina y plastilina. Música Rotuladores. Rotuladores. Celos. Un disfraz. Y las pinturas y los rotos. Me han gustado también las libretas más porque hay muchas y como a mí me gusta dibujar y escribir, pues... Así, si tengo solo una, pues se me gasta enseguida. Música Yo deseo que no contaminemos el planeta. Que nos salga bien el festival. Que naciremos muchas cosas. Que haya más niños en la Zaila porque solo hay uno. La Comarca TV. La Comarca TV. Música 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 Música